hola escorpio escorpio de sol o ascendente escorpio mirá tu ascendente corpio no te olvides que puedes colaborar conmigo a través de cafecito a modo de intercambio energético lo dejo acá abajo en la descripción hay que tener mercado pago nada más es muy poquito escorpio vamos a ver qué onda vas a tener un eclipse vos en mayo si es el 16 de mayo que vas a tener un eclipse así que el corpio hay un tema con resetear la personalidad claramente pasan cosas que te obligan de cierta manera aunque no lo quieras no lo creas el corpio bueno me interesa de esto es que hay mucha posibilidad de que en abril el eclipse que pasó a fines de abril te haya abierto los ojos en base a cómo te relacionas con los demás no y a cómo te brindas y todo eso bueno a nivel laboral se ve como una estabilidad lograda luego de que algo no gustó o no la estuviste pasando bien digamos no tal vez estuviste de licencia o pasó algo a nivel laboral a ver como carta del mes esta energía del momento salió la reina de bastos me encanta una energía de fuego y pasión escorpio mucha energía de mujer escorpiana también puede ser no a ver escorpio tal vez estás vibrando con energía femenina en este momento es una energía de arremangarse y hacer de las energías femeninas esta es la más activa de todas así que es una carta de mucha actividad sobre todo a nivel laboral también bueno escorpio ascendente escorpio sobre todo este estás atravesando por una situación de que de cierta manera sí o sí tienes que darle más atención a la persona que está enfrente no a la persona que te acompaña al modo de relacionarte con tu pareja por ejemplo a nivel aprendizaje no pero bueno lo que te estaba diciendo esto del trabajo ves que sale una persona como que tiene como algo en la cabeza como que está herida como que está digamos teniendo que sanar una situación laboral ya te digo tal vez pasaste anteriormente por una cuestión de licencia o algo así pero bueno creo que la familia en este caso te está ayudando a estar más templado o más templada y así poder este es que creo que tienes que hacer una tregua con la familia para que te vaya mejor a nivel laboral esta sensación es la que me dan o por ahí si tenés un negocio familiar o tal vez por ejemplo recibir una comunicación de alguien dentro del entorno familiar que te ayuda a tener más calma es una cuestión de que acá está mezclado el tema trabajo y familia sí entonces ahí está el temita en esta lectura en particular a nivel mental escorpio creo que realmente estás teniendo que hacer malabares y equilibrios con tus pensamientos ya te digo el 16 de mayo hay un eclipse en escorpio mira también descendente porque es muy importante porque en este caso te va a afectar sí o sí no bueno sacar cosas de tu personalidad oscuras tipo como el eclipse en escorpio para todos lo que hace es sacar cosas oscuras de la personalidad de uno mismo a la luz y en este caso sobre todo para escorpio no sale la luna sale común hacer malabares con los pensamientos negativos hacer malabares con los miedos hacer malabares con los temores tal vez pesadillas no se suceden cosas a nivel mental que te impiden descansar de cierta manera yo creo que lo que se te lo que más te conviene en este caso es hacer las paces con tu familia no como que creo que viene medio por ese lado la cuestión si veo escorpio muy estresado o estresada también pero a ver dónde está el estrés acá porque veo bien trabajo veo bien las amistades veo bien a nivel emocional veo mejorando la salud o sea escorpio tal vez si te pasó algo grave porque veo acá como una especie de hacer malabares con algo que cargaba con estrés con el con con un exceso de carga como si yo solo me tengo que hacer cargo de todo esto bueno te repercute digamos pero bueno veo como una especie de dominar a la fiera y de arrancar nuevamente escorpio tiene esta chance esta energía de transmutarse no como de cambiar de cambiar de piel entonces veo que el propio está trabajando en esta manera bueno una especie acá de que creo que hay un familiar o alguien que da vuelta la torta a tu favor que hay alguien que te trae felicidad realmente hay vínculos que traen más felicidad y creo que vienen amigos que hace mucho tiempo que no veías o por ahí te empezás a mover en un entorno que hace tiempo que no te movías hay una especie de tal vez el trabajo también viene por amigos o por vecinos o por eso no escorpio si estás en pareja yo creo que te estabas aferrando mucho una pareja que no es muy sana no tal vez lo más lo que más 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 perturbe es el tema de la familia realmente mira acá salen en hogar familia hay un inicio en el cual uno está muy aferrado tal vez una nueva casa un alquiler o algún bien familiar no está muy aferrado a esto y esto es lo que está perturbando realmente para los que están en pareja ya viviendo con alguien este vínculo como que es muy tacaño no como que hay alguien que como que le cuesta ser más generoso o que tal vez si quieres hacer algo en tu casa no tienes la plata para hacer las cosas en tu casa que quieres hacer no y esto como que quita un poco el sueño escorpión pero bueno escorpio todavía sigue quiero en tu casa 6 casa de salud casa de trabajo así que hay que cenar el modo de trabajar y el modo de como todos los días vos te das un poquito de amor a vos mismo como todos los días vos cuidas tu salud no entonces hay un nuevo inicio claro a nivel salud que te hace ver las cosas desde un modo más positivo o tal vez bueno acá para lo que tienen un tema de salud sale el haz de bastos que tiene que ver con medicina natural también pueden ser plantas puede ser con canalizar la energía la energía sexual también trabajando hay mucha cuestión acá de medicina natural de plantas herbolistería sus hijos para no tengan problemas de salud no todo lo que es natural no veo que haya acá que voy a ver que se cayó la se cayó progreso para escorpio escorpio progreso comunicaciones viste se te comunica alguien comunicaciones ley acontecimientos mira engaños alegría bueno pasiones escorpio si estabas por ejemplo para los escorpiones están solo vos solas que están muy pensando en alguien que hace tiempo que no ven o que no le contestan los mensajes y esas cosas hay como mira comunicaciones con objetividad suceden acontecimientos hay mucha energía de vos engañar a la otra persona porque hay como un engaño que trae alegría no tal vez acá mira se ve tomando las riendas de la situación si yo creo que escorpio tenía claramente una relación tóxica con alguien una relación que pesaba mucho o escorpio estaba dando mucho y no estaba recibiendo nada o como que todo el enfoque estaba sobre la otra persona y vos qué onda escorpio vos qué onda vos estás satisfaciendo tus necesidades bueno porque me da esta sensación no de que empezás tal vez a hablar con gente que cumple con lo que trae un poco más de equilibrio y que realmente tal vez está el 3 de copas en el amor así que si hay energía de salir a divertirse de tal vez bueno tu pareja no te da al 100% bola realmente se ve esto del engaño no se ve que escorpio va a empezar a divertirse más escorpio va a agarrar todo esto que le está sucediendo a su favor sale el sol en el medio de la lectura sale la rueda de la fortuna sale el carro sale arrancar con alguno escorpio a ver dónde está martes martes en casa 5 uuuh martes en casa 5 en piscis a vos te va a traer nuevos amores ya te digo porque si estás muy aferrado a un amor que no va acá está muy fuerte la energía de volverse a enamorar tomar las riendas de tu vida sentimental y mira lo que salió el coyote el coyote me salió una vez y sabes que a qué me hizo acordar al coyote que persigue al corre caminos es el corre caminos que persigue siempre 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 al objetivo y nunca lo agarra se golpea contra esto se golpea contra el otro y no pierde la esperanza y sigue y sigue y sigue y sigue aferrado a buscar esta presa que esta presa nunca la va a poder agarrar y se ve esto en la pareja se ve esto en la casa en el hogar en la familia entonces te salió el coyote escorpio atención a esto que salió dice el coyote te otorga el don de ver la oscuridad te animas a ver lo oscuro en ti mismo y en otros podrás ver la verdad y actuar en consecuencia el coyote ve las sombras y se ríe de ellas se ríe de sí mismo se ríe de todo y de todos sabe que nada es tan serio ni tan grave como aparenta él ve la esencia de las cosas escorpio vos escorpio digamos es el primero que dije al principio no como que el eclipse en escorpio va a traer tu oscuridad a la luz tu lado oscuro de tu personalidad tus deseos más oscuros no bueno cagate de risa de eso no claramente y vas a ver también el lado oscuro de otras personas vas a activar tu intuición cagate de risa de eso y tomar las riendas para divertirte porque aparte mira sale el tres de copas en el amor no sale como divirtiéndote más realmente vas a poder y salir para adelante dice escorpio ya no temas ver la realidad no temas algo oculto sabrás actuar con astucia el coyote te guía bueno y sale acá comunicaciones ley acontecimientos engaños y alegría no es como que el engaño también es astucia no sé si es meterle los cuernos a tu pareja si es que estás en pareja pero ponerle pimienta no como ahí juguetear porque el coyote también nunca agarra su presa y eso es lo que lo seduce de su presa no también él corre caminos así que atención con esos jueguitos y bueno escorpio te salió salió lo mismo que le salió capricornio dice sólo por hoy honra a tus padres maestros y mayores honrar bueno escorpio había salido sanar la familia para mejorar a nivel económico así que atención porque capaz los que te dan la mano de verdad son los familiares no te cagas de hambre gracias a tu familia también así que atención escorpio bueno sólo por hoy honra a tus padres maestros y mayores honrar a padres y maestros es ni más ni menos respetarlos amarlos y cuidarlos a veces perdemos de vista que nuestros padres son los primeros y grandes maestros que tenemos y a su vez los hijos son los maestros de sus padres nuestros progenitores nos han traído a la vida y ya por eso le debemos nuestra infinita infinita gratitud debemos honrarlos por darnos la posibilidad de evolucionar nuestras almas la otra vez estaba viendo un documental de alguien que había tenido una infancia muy jodida y decía sabes quién era está viendo la entrevista a mí me estás enojado con tu mamá por todo lo que hizo y él decía no gracias a ella soy quien soy hoy yo no y tiene que ver con esto esta carta dice debemos honrarlos por darnos la posibilidad de evolucionar nuestras almas muchas veces quedamos atrapados en rencores y reproches por sus errores pero son esos mismos errores los que nos dan las lecciones que más nos enseñan recuerda que todos hacemos lo que podemos y escorpio respeta a todos no juzgues en especial a tus padres escorpio me encantó mucha astucia y muchas ganas de divertirse escorpio va a ser la clave espero que te haya gustado te mando un abracito